Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana, me iré. Adiós, adiós, mi México querido, yo nunca olvidarte podré. Porque mariachis cante, alegría mi corazón. No quiero que nadie me haga triste, que nadie sepa de mi dolor. Caminos que me esperan, no me dejen sin volver. Porque aquí una madrecita nueva, reza pidiendo me vaya bien. Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana, me iré. Adiós, adiós, mi México querido, yo nunca olvidarte podré. Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor, nadie podrá buscar esta idea. Por ir fronteras, tan solo odio. Porque mariachis cante, que el mundo escuche su voz. Porque mientras cante el mundo entero, no hablamos guerras, sino canciones. Porque mariachis cante, que el mundo escuche su voz. Porque mientras cante el mundo entero, no hablamos guerras, sino canciones. Porque mariachis cante, que el mundo escuche su voz. Porque mientras cante el mundo entero, no hablamos guerras, sino canciones. Porque mariachis cante, que el mundo escuche su voz. Porque mariachis cante, que el mundo escuche su voz. Porque mientras cante el mundo entero, no hablamos guerras, sino canciones. Porque mariachis cante, que el mundo escuche su voz. Porque mientras cante el mundo entero, no hablamos guerras, sino canciones.